Poco después del mediodía de lunes 8 de abril, habrá un eclipse total del sol en México. En Quintana Roo, solo será visible parcialmente en su trayectoria. Para poder apreciarlo, se deben usar lentes que cumplan los estándares internacionales de filtro de luz con certificación oficial. Ante ello, los planetarios de Quintana Roo están preparando distintos programas y actividades durante este día. En Cancún, el eclipse parcial comienza a las 12.25, la mitad del eclipse será a las 13.41 minutos y la etapa final será a las 14 horas con 55 minutos. La duración total es de 2 horas y 30 minutos. El planetario Cayoc en Cancún tendrá telescopios portátiles con filtro solar en la explanada, tendrá lentes grandes con filtros solares para poder observar de manera directa y tendrán una transmisión en vivo en el auditorio en el cual se podrá transmitir justo la imagen de las ciudades que podrán tenerlo de manera total. Todas estas actividades serán de manera gratuita. De acuerdo a la Administración Nacional Aeronáutica y el Espacio, Mazatlán Sinaloa será el mejor lugar del mundo en poder presenciar el eclipse solar del 2024 y afirmaron que este suceso no se repetirá en esta zona hasta dentro de 300 años. En el resto del país se podrá ver el eclipse de manera parcial. Explicó que aquí en Quintana Roo la luna va a poder tapar el sol en un 46%. Con audio de Alejandro Lazo para Notivisión, Saúl No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!